En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y humilidad del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Cuando Jesús sana al leproso que se había postrado ante él, le dice, Ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. En qué consistía esta ofrenda, queridos hermanos. Según el Levítico, la ofrenda consistía para los pobres en un cordero. El animal era inmolado y con su sangre se untaba el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho del enfermo sanado. Para que le sirva de testimonio. A través de este gesto, Jesús estaba diciendo a los sacerdotes que el verdadero cordero había llegado y que cuando su sangre, en la que quedaríamos purificados de la lepra de nuestras culpas, serían ungidos nuestros oídos para escuchar su palabra. Nuestras manos para realizar sus obras. Y nuestros pies para seguir sus huellas. ¿Recibieron aquellos sacerdotes el mensaje? Probablemente no. Realizarían su trabajo de siempre con la rutina de siempre, para acabar en el descanso de siempre. Pero también hay mucha gente que viene a misa y cuando sale no ha comprendido nada. No es que Dios no hable, es que muchas veces estamos a otra cosa. Cuando vamos a misa, precisamente Jesús quiere que también nuestro corazón se sane y nos envía a colaborar con Él en su obra sanadora, acercándonos y tocando a los leprosos y marginados de hoy. Precisamente cuando terminamos la misa, la gente cree que ya acabó todo. No, la misa significa envío. ¿Qué le respondes hoy, querido hermano y hermana, en este mensaje que Dios da a ti? Respóndele. ¡Feliz día!